Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un video, voy a hacer un modo carrera en FIFA 19. Ya saben cómo les comenté en el primer video que estoy haciendo el FIFA 19 porque, o sea, tengo una Xbox 360 y todavía no está el FIFA 22, si es eso, el FIFA 23. O creo que está, pero en Uruguay no está, así que voy a hacer un modo carrera hoy en FIFA 19 y voy a traer también diferentes contenidos, diferentes juegos al canal, así que no se la pierdan. Y bueno, vamos a arrancar con el video de hoy. Ya está. Vamos a el nuevo carrera. Vamos a Inglaterra, a la cuarta edición, porque queremos, yo quiero arrancar desde bien abajo hasta llegar hasta la Premier League. Y en la Premier, por lo tanto, si está, si no se ve bien, pero estoy jugando ahí, creo que, pero, eh, como les dije, quiero arrancar desde bien cero, desde la cuarta edición, hasta llegar a la Premier League. Y de ahí, eh, eh, ponernos objetivos, ¿no? Como por ejemplo, eh, que se quiera la Champions, y eso. Bueno, gente, acá, eh, estoy, eh, estoy creando la Champions porque, o sea, creando, entre comillas, porque, eh, no tiene, creo que no tiene la licencia de la Champions. así que voy a hacer eso, cuando voy a hacer modo carrera puedo elegir los cuadros que van a estar en el Champions y bueno a partir de que haga el modo carrera obviamente no va a estar normal como cualquier modo carrera así que vamos a elegir lo que está en el Champions les voy a mostrar los resultados de los partidos de modo carrera que estamos haciendo vamos a calendario ¡Gracias!